Quiero volar contigo, voy alto en algún lugar Quisiera estar contigo, viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo Y decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza Que no se cruce en mi camino Quiero volar contigo, voy alto en algún lugar Quisiera estar contigo, viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo Y decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza Que no se cruce en mi camino Porque voy con toda la fuerza de un submarino Y a conquistar esa dama que tanto juega conmigo Voy por el mundo solo y sin amigos Voy dando tantas vueltas sin ningún motivo Pero tú ayer cambiaste mi destino Me diste vida, tu llamas pide bien Y no me diste fuerza en los días fríos Me diste ganas de extrañarte Sin ningún motivo Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo Y decirle al mundo que no somos amigos Y decirle al mundo que no somos amigos Decirle a la tristeza Que no se cruce en tu camino 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 Gracias por ver el video